William Haydins, apodado como el asesino del pintalabios, tenía tan solo 17 años cuando fue detenido y acusado de tres espeluznantes crímenes cometidos en el área de Chicago entre 1945 y principios de 1946. El caso tuvo un enorme impacto a nivel mediático, tanto que se instauró en la cultura popular estadounidense durante décadas. La historia no solo fue cubierta por la prensa, la radio y la televisión, sino que inspiró a novelistas, cineastas e incluso guionistas de cómics. De hecho, el ex agente del FBI, Robert Ressler, se enteró de este caso por los periódicos cuando tenía solo 9 años, y aquello despertó por primera vez su interés en la criminología y el estudio de la mente humana. A modo de anécdota, menciona en uno de sus libros que en aquella época, montó junto a sus amigos del barrio un club de detectives, soñando con resolver el caso. Hayrens parecía encajar en el tipo de asesino trastornado y violento incapaz de controlarse, aunque actualmente algunos especialistas han manifestado serias dudas en torno a su culpabilidad. El 5 de junio de 1945, un horrendo crimen quedó al descubierto cuando el cadáver de Josephine Ross, de 43 años, fue encontrado al interior de su departamento en el vecindario de Edwood, en el 4108 de North Kenmore Avenue, al norte de Chicago. Tiempo después, los agentes que se presentaron en la escena, confesaron que jamás habían visto algo similar a lo largo de sus carreras. La mujer había sido apuñalada varias veces en el pecho y degollada de oreja a oreja, lesiones que le produjeron la muerte. Estaba recostada sobre su cama, pero la escasa cantidad de sangre de inmediato llamó la atención de los investigadores. Por lo visto el asesino cogió el cuerpo de la víctima, lo introdujo en la bañera y lo lavó cuidadosamente tras cometer el crimen. Luego lo acostó sobre la cama, lo cubrió parcialmente con una sábana, le tapó el rostro con un vestido e intentó cerrar las heridas con cinta adhesiva. Aunque algunos vecinos declararon haber visto a un hombre de cabello oscuro bajando por la escalera de incendios del edificio el día del asesinato, nadie fue capaz de entregar una descripción detallada del sospechoso. Tampoco se pudo probar que el intruso robara algún objeto de valor y el caso no pudo ser resuelto. Si bien se trataba de un crimen particularmente sangriento que podría haber ocupado los titulares de varios periódicos, los medios de comunicación estaban más centrados en los acontecimientos bélicos del momento. El 2 de septiembre de 1945, cuando Japón firmó oficialmente su rendición ante los aliados, se dio fin a la Segunda Guerra Mundial, lo que produjo que Estados Unidos se consolidara como una superpotencia. Aquello trajo consigo una sensación de bonanza en la población, pues el desarrollo económico, militar y social del país, se vería altamente beneficiado. Sin embargo, en la ciudad de Chicago, se estaba gestando una de las historias criminales más sombrías de la época. El 10 de diciembre de 1945, otra mujer sería encontrada muerta en su departamento, ubicado en el 3941 de North Pine Grove Avenue. Esta vez se trataba de Francis Brown, de 33 años, quien había recibido un disparo en la cabeza y varias puñaladas en el pecho y el cuello, en donde tenía atravesado un cuchillo. Al igual que en el caso de Josephine Brown, el asesino había envuelto el rostro de la víctima con un camisón y lavado el cuerpo, aunque esta vez lo dejó dentro de la bañera. También se halló una mancha de sangre en el marco de una puerta, que parecía pertenecer a la huella dactilar del asesino. Pero quizá lo más inquietante fue el descubrimiento de un mensaje escrito con lápiz labial en una de las paredes del departamento. Este decía lo siguiente, por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate más. No puedo controlarme. Aquella parecía la alarmante súplica de un sujeto enfermo, incapaz de contener sus impulsos homicidas y que amenazaba con reincidir. La policía estaba segura que se trataba del mismo asesino de Josephine Ross y que debían detenerlo antes que volviera a matar. Cuando los medios de comunicación difundieron la noticia y publicaron en primera plana la fotografía de la escena del crimen de Francis Brown y el espeluznante mensaje escrito en la pared, se produjo un pánico generalizado. Fue entonces que se le bautizó como el asesino del pintalabios. Chicago había sido una de las ciudades más afectadas por la actividad de la mafia entre 1920 y 1930. Sin embargo, por lo general, los tiroteos y matanzas cobraban víctimas ligadas exclusivamente a organizaciones criminales. Esta vez se trataba de un desconocido que ingresaba a las viviendas de mujeres inocentes y las asesinaba de formas brutales aparentemente por mero placer. El mayor problema que enfrentaba la policía era que no tenían a ningún sospechoso al que seguirle la pista. Contaban con una sola huella dactilar que por lo demás no estaba completa y los testigos que hicieron a un sujeto bajar por la escalera de incendios del departamento de Josephine Ross el día de su muerte. No fueron de mucha ayuda. Incluso se planteó la hipótesis de que el asesino fuese una mujer y que por este motivo escogió un lápiz labial para dejar el amenazador mensaje en la última escena del crimen. Un mes más tarde, la mañana del 7 de enero de 1946, las autoridades de Chicago fueron alertadas del secuestro de una menor de seis años llamada Susan Degnan, que vivía con sus padres en el 5943 de North Kenmore Avenue. Por lo visto había sido raptada desde su habitación la noche anterior cuando toda su familia dormía. El intruso ingresó por una de las ventanas apoyando una escalera desde el exterior sin que ningún vecino se percatara. En el lugar se encontró una nota manuscrita que decía lo siguiente. Prepare 20 mil dólares y espere que me comunique. No dé aviso al FBI ni a la policía. Los billetes deben ser de 5 y 10 dólares. Queme esto por su seguridad. El incidente movilizó al departamento de policía y varios agentes del FBI que de inmediato encauzaron una investigación para dar con el paradero de la chica. 12 horas más tarde, la cabeza decapitada de Susan sería hallada al interior de una alcantarilla apenas a una cuadra de su domicilio. Poco después el torso desmembrado y las piernas fueron recuperadas desde otros sumideros de la ciudad. Los brazos no serían hallados sino hasta febrero de ese mismo año. Un par de agentes encontraron rastros de sangre que provenían del desagüe de un edificio cercano y al registrar las tinas de la lavandería se pudo determinar que el cadáver fue descuartizado en aquel lugar. La autopsia reveló que la menor había sido estrangulada cerca de la una de la madrugada del 7 de enero y posteriormente descuartizada con un cuchillo, aunque había un detalle que llamó de inmediato la atención de los forenses. Estos afirmaron que el asesino debía tener ciertos conocimientos de anatomía o experiencia realizando disecciones, pues los cortes eran extremadamente limpios, como los que podría haber realizado un cirujano con experiencia. El asesinato de Susan Degnan desencadenó una verdadera cacería humana para dar con el responsable y se tomó las portadas de todos los periódicos estadounidenses, quienes lo bautizaron como el crimen del siglo debido a su crudeza. La policía de Chicago interrogó a más de 370 sospechosos, pero la investigación no avanzaba y comenzó a recibir varias críticas y presiones desde Washington. Incluso algunos medios de comunicación se encargaron de recordar a las autoridades que los crímenes cometidos por el asesino del pintalabios tampoco habían sido resueltos. Cinco meses más tarde, el 26 de junio de 1946, un joven de 17 años, identificado como William Haydans, fue detenido por la policía tras un intento de robo en una vivienda ubicada en el mismo barrio donde fue secuestrada y asesinada Susan Degnan. Aparentemente se había resistido al arresto e intentó disparar con un revólver a uno de los oficiales antes de ser reducido y llevado hasta la comisaría. Haydans era un estudiante de la Universidad de Chicago con un largo prontuario por hurto, robo, posesión de arma de fuego y allanamiento de morada. Esta vez se enfrentaba a cargos mucho más serios por el intento de asesinato de un agente de la ley. Se ordenó un registro completo de la habitación que ocupaba en la universidad y también en casa de sus padres, donde se encontró una gran cantidad de artículos robados que iban desde armas de fuego, dinero, joyas, radios y cámaras fotográficas hasta ropa interior femenina. Pocos días después, el 2 de julio, las autoridades realizaron una rueda de prensa informando que habían arrestado a un sujeto identificado como William Haydans, el cual confesó los asesinatos de Josephine Ross, Frances Brown y Susan Degnan. Hasta ese momento los crímenes del asesino del pintalabios no habían sido relacionados con el secuestro y asesinato de Susan Degnan. Esta revelación, sumado al hecho que Haydans tenía apenas 17 años, produjo impacto e indignación a nivel nacional. William George Haydans nació el 15 de noviembre de 1928 en Chicago, Illinois. Hijo de George y Margaret Haydans, se crió en el seno de una familia pobre y disfuncional. Aún así, en la escuela destacó por ser un chico bastante inteligente y obtuvo buenas calificaciones. Sus padres discutían a diario, por lo que comenzó a ausentarse de casa cada vez con más frecuencia. Prefería vagar por las calles y realizar pequeños hurtos por mera diversión, antes que compartir con su familia. Pero las actividades delictivas de Haydans escalaron rápidamente y a la edad de 13 años fue detenido por porte ilegal de arma de fuego. Sería acusado de un total de 11 robos y enviado a un reformatorio por un par de meses. A los 14 años sería nuevamente acusado de robo y enviado a la academia Saint-Ped, en donde obtuvo calificaciones sobresalientes. Accedió a un programa de preparación para estudios superiores y dos años más tarde, ingresó a la carrera de ingeniería en la Universidad de Chicago. Según sus compañeros de clase, era bastante popular entre las chicas de su edad, aunque no demostraba demasiado interés en ellas. El mismo Haydans afirmaría en una entrevista que si bien sentía atracción por las mujeres, su madre siempre le inculcó que mantener relaciones sexuales era algo sucio y se ponía enfermo hasta el extremo de llorar y vomitar cada vez que intentaba intimar con alguna. De hecho, había algo que parecía excitarlo más que el sexo. Ingresar a casas o apartamentos vacíos y realizar todo tipo de robos lo llevaba a un estado de nerviosismo que de alguna forma disfrutaba y al que se volvió adicto. Su ansiedad antes de cometer los delitos era tal que muchas veces defecaba fuera de las viviendas. Guardaba celosamente los artículos robados en diversos escondites y no comercializaba con ellos, lo que demuestra que su objetivo no era obtener dinero, sino trofeos. Cuando fue detenido el 26 de junio de 1946, Haydans intentaba irrumpir en un domicilio para realizar otro robo, pero reaccionó de forma violenta contra un oficial, lo que posiblemente lo puso a la mira de una investigación más seria. La policía estaba convencida que no se trataba de un simple ladrón y lo sometieron a un extenso interrogatorio. Enfrentó dos veces la prueba del polígrafo, siendo interrogado con respecto al asesinato de Susan Degnan, aunque los resultados no fueron concluyentes. Los expertos en caligrafía compararon la carta de rescate con la letra del sospechoso y solo pudieron hallar similitudes superficiales. Finalmente los especialistas informaron que las huellas dactilares de Haydans coincidían con las halladas en la carta, lo que probaba de manera irrefutable que estaba vinculado al crimen. La huella dactilar de Haydans también mostró similitudes con la mancha de sangre en la escena del crimen de Francis Brown, y su tipo de letra era similar al tétrico mensaje escrito en la pared con el pintalabios. Casi dos semanas después de su arresto, William Haydans sería acusado de 23 robos, el intento de asesinato de un oficial de policía, y los asesinatos de Josephine Ross, Francis Brown y Susan Degnan. El 5 de septiembre de 1946, y en vista que se había declarado culpable de todos los cargos, fue condenado a tres cadenas perpetuas. No se celebró ningún juicio, y el caso fue cerrado por las autoridades. Con solo 17 años, Haydans se había convertido en uno de los peores monstruos de la crónica roja norteamericana. Sin embargo, fue a partir de entonces que se comenzaron a filtrar varios detalles polémicos en torno a la investigación. Por lo visto Haydans se retractó de sus declaraciones incluso antes de ser condenado, y afirmó que fue forzado por la policía y sus propios abogados a confesar los crímenes. Mientras estuvo bajo custodia, el joven fue sometido a un interrogatorio durante seis días, en donde varios oficiales lo golpearon, no lo dejaban dormir y no le dieron alimentos sólidos. No pudo consultar a un abogado antes de reconocer los cargos de asesinato, ni tampoco tuvo contacto con sus padres, quienes hicieron todo lo posible por verle mientras estaba en la comisaría. Los registros de su cuarto de universidad y su vivienda no contaban con una orden judicial, lo que constituye otra falta grave a los derechos de un sospechoso. Haydans incluso recibió una inyección de pentotal sódico sin su consentimiento para conseguir una confesión. El pentotal sódico, también conocido como el suero de la verdad, es una potente droga derivada del ácido barbitúrico que produce un efecto hipnótico y que a mediados del siglo XX fue utilizado por la CIA para llevar a cabo diversos interrogatorios. Actualmente se sabe que sus resultados no son 100% fiables, ya que el individuo que la recibe es propenso a su gestión frente a ciertos estímulos. En 1952, el Dr. Grinker, uno de los psiquiatras que le suministró la inyección, recordó que Haydans habló de un alter ego violento llamado George, pero que jamás reconoció haber estado implicado en un asesinato. Haydans incluso recibió una punción lumbar el quinto día de su arresto, aunque se ignora por qué motivo. Minutos después fue llevado a la jefatura de policía para realizar la prueba del polígrafo, pero estaba tan adolorido que fue enviado de vuelta a su celda. Si bien las autoridades confirmaron a los medios de comunicación que las huellas dactilares de la escena del crimen de Francis Brown y la nota de rescate de Susan Degnan correspondían a las de Haydans, aquello no era del todo cierto. Y es que a pesar que guardaban cierta similitud desde un punto de vista técnico, aquello califica como una prueba insuficiente. Estas coincidían con 6 de los 12 puntos estipulados en el manual del FBI, para ser considerada como una identificación positiva. Por otro lado, varios de los grafólogos que revisaron el mensaje de la pared y la nota de rescate, no estaban de acuerdo en que la letra de Haydans guardara demasiadas coincidencias. Desde el punto de vista psicológico del supuesto asesino, también existen varias contradicciones. Haydans era un cleptómano incapaz de contenerse, que incluso defecaba por nerviosismo antes de cometer un robo. Sin embargo, en las escenas de los crímenes no se registró la ausencia de ningún objeto de valor, ni la presencia de heces humanas. La policía no encontró pertenencias de las víctimas mortales en el departamento universitario, ni tampoco en la casa de los padres de Haydans, cuando fueron allanadas, lo que resulta sumamente extraño considerando el comportamiento de este tipo de criminales. A pesar que el joven realizó una reconstitución de escena en compañía de las autoridades, y entregó detalles de cómo secuestró, estranguló y descuartizó a Susan Degnan. Posteriormente declaró que todo lo hizo siguiendo las instrucciones de los mismos investigadores, quienes lo convencieron de que si no se declaraba culpable, de todas formas sería juzgado y condenado a la silla eléctrica. De hecho, posteriormente se pudo demostrar que existieron un total de 29 inconsistencias en las declaraciones de Haydans en relación al asesinato de la chica. Pero todos estos pormenores salieron a la luz a medida que pasaron los años. William Haydans fue enviado a la prisión de Stateville, en Illinois, en donde tuvo un comportamiento ejemplar. Se dedicó a la electrónica e incluso montó su propio taller para la reparación de radios y televisores. En 1972 se transformó en el primer recluso de la historia de Illinois, en obtener un título universitario. Recibió una licenciatura en artes, estudió varios idiomas e incluso estudió geometría analítica y procesamiento de datos. Montó una sastrería dentro de la cárcel, dirigiendo a un grupo de más de 350 reclusos, y luego fue transferido al Centro Correccional de Viena, en donde estableció un programa educativo para reos que aspiraban a estudiar una carrera universitaria. Solicitó varias veces la revisión de su caso, pero todas le fueron denegadas, principalmente por razones políticas. Las peticiones de clemencia de otras autoridades, que estaban seguras que se había cometido una injusticia, tampoco fueron escuchadas. Haydans pasó sus últimos años de vida en el Centro Correccional de Dickson, una prisión de mínima seguridad en el estado de Illinois. Fallecería el 5 de marzo del año 2012, a raíz de varias complicaciones derivadas de su diabetes, a la edad de 83 años. William Haydans pasó 66 años tras las rejas, y aunque existen dudas razonables para pensar que fue encarcelado injustamente, lo cierto es que tras su encierro los asesinatos se detuvieron, y por lo visto aquello fue suficiente para las autoridades. Algunos especialistas, como el destacado psiquiatra forense Michael Stone, afirman que el perfil de Haydans no concuerda con el tipo de crímenes, por el cual se le inculpó. De hecho, en el capítulo 4 de la segunda temporada del programa Índice de Maldad, Stone plantea la posibilidad que estos hubiesen sido cometidos por el mismo sujeto, que se cree asesinó a Elizabeth Short, la tristemente célebre Dahlia Negra. Short, una joven de 22 años que aspiraba a convertirse en estrella, fue encontrada horriblemente mutilada en un terreno baldío de Leymard Park, en Los Ángeles, California, el 15 de enero de 1947. Uno de los principales sospechosos del crimen, fue un médico de ascendencia judía, llamado George Hodel, aunque jamás se pudo probar su culpabilidad. Según varios criminólogos, Hodel podría no solo ser el asesino de Elizabeth Short, sino también estar implicado en las muertes de Josephine Ross, Frances Brown, Susan Degnan y muchas otras víctimas. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.